El Departamento de Policía de Conway está buscando información sobre el paradero de una adolescente desaparecida. La joven Tambi Marupali, de 14 años, fue vista por última vez el martes 17 de enero a través de imágenes de seguridad en Conway Junior High School en dirección al área de los autobuses. En lugar de subirse al autobús, continuó hacia el norte por Davis Street. También fue vista la última vez con una chaqueta de invierno morada, una camisa azul y pantalones color canela. Se ha instado a cualquier persona que tenga información sobre su paradero y que notifique a la Policía de Conway de inmediato. Puede llamar al 501-450-6120.